Bueno, vamos a empezar con un tema dedicado a la violencia de género, para que tengan valor y algún día lo denuncien y se marchen. Márchate ya. Como todas las noches, Pedro llega de trabajar, y Marisa en casa ya está cansada, y espera en el sofá, a que un humor de perros entre y empiece a rechistar. Márchate ya. Si es que eres imbécil y una hostia, en la mejilla va a parar, es lo cotidiano, no sé cómo aguantas más. Deja esa bestia, márchate ya. Al día siguiente, con las amigas en el bar. Con tu cara hinchada, que el maquillaje no ha podido disimular, mira qué torpe, ayer me volví a tropezar. Con el marco de la puerta, algún día, las excusas se acabarán, es lo cotidiano, no sé cómo aguantas más. Deja esa bestia, márchate ya. Unos meses más tarde, Pedro llega de trabajar, paró por el camino y se cargó con unas copas de más. Solo tu presencia, me llegaba a irritar. Y fue tan la paliza, que en urgencias te tuvieron que ingresar. Cuatro costillas rotas, además del tabique de la sal. Cuatro costillas rotas, que en urgencias te encuentran, no sé cómo aguantas más. Esta vez no hay excusas, sé valiente, no tendrás que denunciar. Llora, Pedro, llora, no me dejes mi casa. ¿Qué te juro, nena? Que esto no, que esto no volverá a pasar. Es lo cotidiano, no sé cómo aguantas más. Deja esa bestia, márchate ya. Es lo cotidiano, no sé cómo aguantas más. Deja esa bestia, márchate ya. Es lo cotidiano, no sé cómo aguantas más. Deja esa bestia, márchate ya. Deja esa bestia, márchate ya. Deja esa bestia, márchate ya.